¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí con BattleBlock The Other. Mirad, aquí con mi... Mirad qué cara tiene el tío. Parece boca seca, mamá. ¡Tengo sed! Bueno, a ver, tengo la granada equipada y vamos a ir al capítulo 3. Estamos ya aquí, la primera fase del capítulo 3, a ver qué tal, a ver qué nos espera. ¡Vale! ¿Esto qué es? ¿Paja? ¡Vale, va! ¡Ve! 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 ¡Vale! ¡Lo pillo! ¡Hostia! Pues no, no lo pillo. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Campeón! ¡Ahí estamos! He cogido el lado difícil, pero bueno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, a ver No Vamos Agarrate negro Ah, coño Parezco tonto Imbécil, Reve Pues sí, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver Me cago la hostia Tengo carta Bien Sí Ah, mira, que se puede apagar y encender los ventiladores Lo que me acabo de dar cuenta Muy bien Perfecto Vale, está puesto esto Y habrá que quitarlo para que se apague Uy, no Vaya idiota el picho Uy, cuidado Ahora Vale ¿Esto qué cojones es? Hostia, ¿esto qué es? ¿Habrá que equilibrarlo o algo así? Sí Hay que poner que los tres tengan lo mismo Vale, vale Hostia, aquí es puta tiramina ¡Gastardo! Toma Ayúden ¡No! Que bien Vale, hemos dicho que había que desactivar por aquí Una especie de Mecanismo, ¿no? Para poder bajar Bueno, vamos a ver qué hay aquí primero Uy, las alas ¡Vuela, pajarillo! Tío, tío ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mierda, mierda! Bueno, da igual Lo hemos cogido Aquí es ¡Ala! Muy bien Muy bien ¡Mamoo! ¡Ehh! Cuidado Qué bueno Vale, venga Este sería el capítulo 1 O sea, el capítulo 3, perdón El acto 1 Primera escena del acto 1 No está mal ¿Cuántos capítulos habrá, por favor? Me pinta de largo Y todavía no hemos probado la arena ni nada Luego vamos a probar la arena A ver qué tal es Hostia Esto sí que es bueno Ah, vale Que hay aquí uno Esto lo va a quitar Lo tío Ya está No lo quito Y como paso Vale, aquí Ahí Mirad como tira Y la cara que pone Matarme Hija de puta Ah, que lo tengo que desactivar Vale ¿Por qué no se entra ahí? Va a ser por debajo Venga, va a ser por debajo Venga, vamos Vale, voy a desactivar eso Uy Nooo, me quedo sin alas Mierda Quiero mis alas Muy bien Muy bien, muy bien, Rebe Very good Muy bien, muy bien Uf Madre mía Yo creo que las alas van por tiempo Algo así Mierda Nooo, no van por tiempo ¿Qué pasa? ¿Habéis visto? Se ha tragado la granada Toma Toma, para ti Toma Que bueno, tío Me parto el culo A ver Vale, cuidado No te caigas Ahí Hostia, me agarré Me agarré la montaña Espera ¿Dónde va? Vale Vale No hay nada por aquí ¿Qué nos queda por ver? Hostia, nos queda mucho A mirar Vale Queda el ovillo De la Ya estaba ahí abajo Hostia, me ha ahogado Sin verlo No 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 ¿Qué hay aquí? Ah, mirad Un teleport ¿Lo veis ahí abajo? ¿Dónde puede estar ese teleport? Hay que buscarlo Vale Bueno, no se ha utilizado Pero quería ver si había algo ahí Parece que no Ay, mirad ¿Dónde está el teleport? ¿Lo veis? Mierda Al final no puedo ir Coño Vale Ya lo he encontrado Vale Sí Vamos Perfecto Me hace gracia A ver que sale El hati ese Con los dedos ahí Los dos dedos Y las lágrimas Los pazos lagrimones Eso está yendo En la cara Acto 1 Escena 3 Hostia Esto tiene pinta De que si paso por ahí Adiós Adiós Ah, vale Que hay aquí Para desactivarlo Oh Sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Qué caras Eh 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 Mirad Cuando está navegando miradle a los brazos ahora, me está haciendo una pajita ahi ostia el perro, tomo la cámara, cómetela asa de mi culo eh, ostia chucho muy bien, porque tiro una granada joder, eso es un normal en serio, ademas que lo admito, es un normal profundo es que salta y todo el bich a ver, te disminuyo, ahi esta no, 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 no ostia lo he cogido que potra no, 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 no uuuh, se da cabrón malo a la cabeza joder ahhh tonto, ahhh tonto yo bueno por lo menos me golpeo la gema paso de ti tío ostia jaja uuuh creo que no las he cogido todas me queda una, creo, no lo se si, me queda una, joder que mierda bueno, pues estas serian las tres ahhh a ver, que es eso ah, por cierto en la anterior partida no, recordais que me dieron una yuke y el ninja ese precisamente pues bien resulta que al no salir del juego osea salí por el interfaz dándole a la i y al salir así no osea no hagais esto vale, para salir esto de darle aquí inicio xbox y salir tenéis que salir al menú osea os vais fuera salir del juego y así se guardan las cosas que a veces no se guarda lo que pilláis porque me he quedado sin la yuke que me dieron y sin la cara esa del ninja por ejemplo que la acabo de obtener ahora pero también es verdad que que no he gastado los ovillos que he conseguido osea los 5 ovillos que me costaba el ayuke ese que me dieron los sigo teniendo osea que que es lo bueno vale, pues ya vale 15 en vez de 10 no se porque vamos a por las armas a ver que me dan hey, compañeros, que pasa? ayuke a ver, nos la han vuelto a dar el nudo venga a ver a ver que que cara cogemos la del ninja por ejemplo que la habíamos cogido ya no o este o este que diga no, sí me deseo ¿dónde está el ninja? ustia, tiu, es que si soy Ryu ahora con el ninja el Ryu iba de blanco ayayayayayayayayayayayayay6 soy Ryu, tío Ayuke Bueno chicos, pues nos vamos a ver luego en el acto 2 ¿Vale? Y hasta luego